Sí. Tengo un coche por amarillo, blanco, no se le ve mucho, pero ahí está. Como no vayáis juntos vais a morir. ¡Marty! Déjalo profesionales, déjalo profesionales. El payball está haciendo de anzuego. Estoy dentro del círculo. Vale, voy a jugar al Skyrim, es verdad. La tortilla es con cerbolla, tío. Es buena para la po... Para la porostata. ¡Postrata! ¡Prostrata! Aquí hay una fiesta aquí dentro que da gusto. Pues estás dentro, ¿eh, Chechu? Estoy dentro, sí. No hagas mucho ruido porque te están oyendo, te estoy oyendo casi yo, sé yo. Y hay un jeep que puedes hacer la del cachopo, ¿eh? Por aquí, pero claro, para llegar... ¡Pah! Estoy viendo yo el jeep. Están en la casa, tío. Están ahí retorbiéndose de dolor. De dolor. Vale, vienen dos tíos por donde hemos venido por los campos. Esos son los que he visto antes. ¿Y dónde está la entrada? ¡Guau, pues Payball te los vas a encontrar tú, eh! Payball, van dos patys, desde campos. Campos. Porque para entrar tienen que ir para donde estás tú, o sea que... Yo estoy aquí en esta Beto y no creo que nadie me vea. Vale, les ha pillado lo azul a los tíos. Están bastante tocaos. O sea que si los matas al pelo. Peluquero. Vale, están ya cerca de la casa. Si ves a dos tíos juntos, les matas, que tienen poca vida. Joder, hay que moverse otra vez. Me cago en la hostia. Vale, hay uno aquí fuera. Once con vida. Dos, cuatro... Va, me la juego. Seis, ocho, nueve, diez. Solo hay tres tíos que no pueden estar ahí. Seguramente estén por aquí, ¿verdad? Esos disparos. Aún sigue un tío en la casa. Bueno, pues tú que no salga, ¿eh? Yo no estoy en el círculo blanco. Yo me estoy moviendo, no estoy en el círculo blanco. Y la gente aún está en la casa. O sea, me cago en la leche. Y yo no sé dónde volverme, tío. Voy a morir. Joder, este bus es el más marroneo de la historia. Bueno, da igual. Lo compramos, pero no hay mal. A ver, pero hay dos tíos detrás. Por la casa. Está en el lado tuyo. Te están yendo a moverse, creo. Quedan diez. O sea, quedan ocho. Esos dos seis. Quedan seis que no sabemos dónde están. Se mueven. O sea, igual no dispares. Has matado a uno. Pues el otro está al lado, ¿eh? Buena, buena payball, hostias. Hay gente en la caseta. Te han visto. Vas a morir. Dios. Te iba a salvar, pero eso me da pereza. Vale, siete. Soy una rata. Disparo en el culo, tío. Tengo el culo rojo. Soy una rata, tío. Te he dejado morir, en verdad. Soy mal. Esa granada es la del tío este que te ha tirado. Sí, le voy a morir. Ah, te mueres, vale. El tío viene andando. Se está solo. Se está solo. Bueno, por lo menos me lleva tres. Buena, payball, payball. Hostia, qué buena. Payball on fire, se están diciendo aquí. In the chat. Vale, a ver. Los que me quedan están ahí. Pua, estoy en todo el círculo al pelo. Quedan seis. Quedan cinco. Quedan cinco, chavales. Esta es la nuestra. Y he matado a dos. Bueno, más. Lo que matemos a tres y ganemos, me vale. Salta el gorro, ¿no? Los directos, ¿no? Que me hace mucho calor. Ya en verano, tío. Estoy con la brava que me está muriendo ya. Tío, pues, ingenio de gas. Mejor que me han ido. A ver. Creo que hay alguien por ese árbol. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Sí, estoy yendo. De derecha, derecha. Ahí, ahí hay uno. A rezar. Quedan tres. Quedan tres, payball. Pero, escúchame, que vamos por equipos, ¿no? Ya, pero se está solo. Quedan tres. Quedan dos después de este que mate a este. Ese está atrapado en la roca. ¡Mierda, he minimizado! Joder. Quiero saber que ahora tengo en secundaria. ¿Está mal en la roca o uno? Ya lo sé. ¿Está mal en la roca? Ese no tengo miedo de él. Tengo miedo de los que están disparando con la WP. Mira cómo se va. Estoy por matarle, ¿eh? ¿Tiene silenciador o algo así? Míralo. Qué cuco. Aquí no me ve nadie, seguro. Dios. Puede ser que venga de... ¿Hay uno? Y el otro está ahí. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Lo veo. No, 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 no. Estoy espectador. Aquí soy como el... Se tienen que mover, ¿eh? Cuando queda, 20 segundos. Vale, se ha cargado ese. Queda este y el que está ahí arriba. El de la izquierda se va a tener que mover y el de la derecha no. ¡Quieto! Tío, de ganada, de lo que tengas. No. Al otro lado, me trago en la leche, tío. ¿Dónde está el hijoputa? Está muy bien. ¡Vamos, hostia! ¡Joder! Cuánto sufrimiento, macho. ¿A cuántos has matado al final? A cuatro. Yo a tres, no está mal. Bueno, no está mal. Venga, va a echar la... ¡Hostia! Esto significa que nos quitamos el modulador. ¡Ay, qué bonito! Sin preguntes. Me has aguantado mucho, la verdad. Tendréis comida, Payball. Lo estamos haciendo fenomenal. Payball. Te voy a invitar a un abrazo. Payball está tumbado. Lo has hecho fatal. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a salvarte o pasando? Hay un tío detrás de la roca. ¿Y puedo ir a salvarte o es un pateo? ¿Tú qué harías? Si voy a ir y voy a morir, paso de ir. Se va. Se va. Se va. Y se ha ido. ¿O sea que voy? Sí. Seguro. Sí. ¿Vuelve o no? Sí, se cuesta en paso. Sí. Está cerca. Sí. Está detrás de la roca que hay de atrás del coche. Está ahí. Mierda. Ha corrido. Ya, olvídate. Ha tardado mucho. Joder, me has dicho que sí, que no. ¿Qué tal? Yo qué sé, tío. A veces tú eres un macho y te su... Mira, es ese que está bajando por ahí. Ya, ya, lo sé. Y me ha ido el coche. O sea, que sabe que estoy por ahí. A ver, te quítas en la casa y te suda la polla que hayan tres que hayan 14. Mira, son dos. Claro, ahí han dos. A ver, pa' qué. Tien, no tiene que haber cogido el puto coche. Se me cago en la hostia. En fin, ahora lo tengo. Vale. Yo voy a morir ahora. Como me miren un poco el cachopo, la tengo liada. Deja de mirar el puto coche pesado. A dos, mirando. Me cago en la hostia. Juego de los topos. Tengo mirado. Un punto rojo descargado rápido, va. Normal que no se ve con este espejo de mierda, que si no. Bueno, cristal. Venga, ir por ahí, eso. Ir por ahí. ¿Y el otro dónde se ha ido? Bueno, a ver. Ya, Black Chapel. Ángel, tenemos un canal de WhatsApp que se llama Party in Pochinki, o no sé cómo se llama. ¿En serio? No, el WhatsApp que tenemos de Pochinki. Y... Y Ángel ha ganado dos partidas single. O sea, ha ganado más el doble que yo. A mí no ha ganado ninguna. O sea, en el 200.000% más. Bueno, nos ha mandado las capturas, pero creemos que es photoshop. Claro, es que era muy raro esas imágenes. ¿Por qué no disparas del coche? Porque mira qué bien se ve, ¿sabes? Se ve como, vamos. Es todo real. No sé si os estáis viendo. Y dos con vida. ¿Estoy por irme a gaseo o no? No te vayas a gaseo que está aquí al final, ¿eh? Vamos a ganar la segunda partida consecutiva. Eso solo lo hemos hecho una vez. Un día que estábamos también, la verdad, la verdad que estábamos bastante bien motivados, ¿sabes? Motivados, payball. Estábamos motivadísimos. Muy tranquilos. Ángel mataba, yo mataba, Patri mataba. Hasta Patri mataba. Ah, no, Patri moría al principio, pero bueno. Eso no nos importaba. No decíamos, hostia, pues vamos a morir y jugamos. Otra, qué va. Nosotros seguíamos. Que la daban por saco, ¿sabes? Ella se iba por ahí a hacer yoga y tal. Y nosotros ganando ahí, riéndonos. Mientras que ella estaba... A ver, voy a hacer la alcachoco invertida. Tomar por saco. Solo si una vez. ¡Fuck the police! Aquí, vuelca. ¿Cómo puedo volcar? Aquí, con el árbol este. Mierda. Vale, me están dispando muchísimo. Vuelca, vuelca aquí. Es difícil volcar y me queda poquísima gasolina. Es el cachupo más... Y me están disparando todo el mundo. ¿Quién me está dando? Al final me van a matar. Lo de la casa. Me han dropeado donde estás tú, tío. Guau, ahí tiene. Joder, mira, se ha caído al lado. Sí, cabrón. ¡Buf! Ahí. Bastante mal jugado esto, Bebord. El peor cachopo de la historia. Ha sido vergonzosa, la edad. Qué amigo, coño de Dios. Vale, es que... Vale, va a haber otra edad, tío. Tiene una sed. Una sed de caballo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues a ganar, tío. Pébol. Nos quedamos 16. 15 con vida. Estoy en este sitio que no me gusta una puta mierda, tío. Pero me ven... Y mejor. Buah, es que los del bosque... Bueno, no se cierran la casa. Este lo tenemos perdido. A ver, va a nos mueva. Uy, aquí cerca. ¿Cómo sabes? Y por arriba. Pues suena a casa. Suena a casa. ¿Suena a casa? ¿Cómo suena a casa? Hostia. No, no, tú sabrás. Yo ya te digo. No, no, cuenta, eh. ¿Eso suena a casa? ¿Ese disparo? No. ¿A qué suena? Árbol. No. ¿Está disparando con un árbol? No. ¿Está disparando en un salón, quizás? No. ¿En una terraza? En la piscina. En la piscina, eh. Yo sabía que iba a ser. Bueno, 14 con vida. Y yo conmigo, 13. Vamos a ganar la segunda, Pébol. Vamos, aplaudimos todos. Y hemos matado a uno. Que no me acuerdo ni cómo lo han matado. Ah, sí, el del puto Jeep. Hostia. Fasa uno por ahí. Y si está por ahí... Me entrará por aquí. Vaya, por Dios. Madre de la amor, hermoso. No estás en el... ¡Science, science, science! Ese es el que me mató a mí. ¿Ah, sí, no? No van solo. Claro, no van solo. Hay otro más. No, este estaba tumbado. Se ha muerto del tirón. O sea, ni el texto, guapa. Bueno, a lo mejor era el único de su grupo. Vamos a empezar. Paso de las mirillas, ¿sabes? Yo soy un anti... Antimodas. Ahí. A ver. Es una táctica nueva. Sí, ya, sí. Dale. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo he visto en la tele, esto. Sí, deja que tiempo pase. Tío, ¿cómo es algo? Me estás matando a alguien de dentro. ¿Y te vas? Dios mío, cómo te pillo azul. Joder, es que está verdad. A ver, puedo matarle, pero es que tengo muy poca vida. Mira, está ahí. Va a coger el coche, ¿o qué? Son dos. Vale, si se manda, te revienta el coche. ¡Revienta el coche, hijo mío! ¡Dale, hijo de papo! Que no, que me sirva de distracción. Sí, porque se cierra lentamente. Vale. Hostia, disparos por aquí. Mierda. Mira la caja. ¿Estoy dentro? Sí. Qué mala, Beto. Claro, del drop. Se han muerto dos. Ocho. Quedan los dos del coche. Seis, cinco. Arriba y hay pelotón, macho. Tengo que moverme. Aquí no viene nadie vivo, ¿no? Siete. Ahí mismo. Muchos disparos. Arriba, revuelto. A la cera de pescadores. Vale, vamos a quedar con siete, por lo menos. ¿Lo han visto o algo así? No, no, esa bola no iba por mí. Estoy dentro, ¿no? Sí. Ay, hombre. Joder. ¡Buah, esto marronero esto, tío! Seis, quedan cinco. O sea, que no están muy cerca. Cinco. Bueno, vamos a esperar. Son dos y dos. Y contigo. No, dos y dos. Uno y tú. ¿Ese disparo iba por mí? No se ve. No se ve, no se ve, tío. Están vistos y te van a colgir. ¿Dónde están las balas? ¿Oyes algo? Ahí en el césped hay uno. Quedan tres. Payball. La tensión. Ahí, en el árbol. Te está vigilando. No, es imposible que me haya visto, tío. Te está vigilando. Gracias, Payball, por la información. Es imposible que me haya visto. A ver, lechero. Si te mueves, te va a disparar. Gracias por la información, Payball. Y se está moviendo. Cúrate. Cúrate. Está bien, su colega. Sí. Venga, ven, hijoputa. Tira nada de humo. Cúrate. Tienes mil cosas para hacer. Espera, Payball, por favor. Solo queda uno. La mato por la espalda. Humo de humo. Tiro hacia la izquierda para que se desquiste. Y tú te vas por la derecha. ¡Vamos, Payball! Segunda victoria seguida, joder. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Payball! ¡Chiró, Payball! Bueno, esta no ha dado un duro, ¿eh? Por ella. No sé. Yo no le digo nada. No ha dado ni medio céntimo. Mira, ha entrado Patri, ¿sabes? Hemos ganado dos seguidas, Patri. ¡Dos fucking seguidas! ¿Eh? Ay, Patri, te voy a hacer admin porque me cae esto bien.